Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador Isidro Olafe E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán Calimán había logrado escapar de la ciudad Burlando la vigilancia policiaca de las carreteras Su asombrosa maestría para transformar su rostro Lo había salvado de que los agentes lo descubrieran Y se lanzaba por la carretera en el veloz auto espor rumbo al pueblo de Ridley A donde se suponía se dirigía el extraño señor Smith a bordo del ferrocarril Llevando en su poder la valiosa esmeralda Romanov Que había robado a ser Frederick El expreso llegaría a Ridley en las primeras horas del día Y Calimán trataba de llegar al mismo tiempo para atrapar al señor Smith No sabía que su decisión iba a ser el principio de una aventura extraña y mortal Aquella noche parecía interminable El desarrollo cronológico de los acontecimientos había sido vertiginoso A las 10 de la noche ser Frederick había sido asesinado Minutos después Calimán Hacía el macabro descubrimiento y era detenido como sospechoso del crimen A las 11 lograba evadirse de las oficinas del inspector A la medianoche descubría una pista en los jardines de la mansión de ser Frederick Que lo llevaba directo al asesino en un parque de diversiones públicas A la 1 de la madrugada descubría a Mortimer Que le entregaba a su cómplice el señor Smith la valiosa esmeralda Minutos después el señor Smith mataba a Mortimer y escapaba a la estación del ferrocarril A las 2 de la madrugada Calimán trataba de detener al señor Smith Pero era agredido y antes de que pudiera perseguir al asesino Era detenido por los agentes de Scotland Yard Minutos después Calimán lograba evadirse por segunda vez Y luego burlaba el cerco policíaco de las carreteras y abandonaba a Londres A las 3 de la madrugada el extraño señor Smith Llevando la esmeralda a Romanov en sus manos Yacaba a bordo del ferrocarril rumbo al pueblo de Ridley A donde llegaría al día siguiente Y a esa misma hora Calimán y el pequeño Solín avanzaban velozmente por la carretera rumbo a Ridley En las cercanías del pueblo de Ridley Precisamente en los páramos que rodeaban el tenebroso castillo de Boyer Un jinete avanzaba velozmente por las áridas tierras Aquel hombre Que montaba el brioso corcel azabache Vestía mallas negras de pies a cabeza Y de sus hombros colgaba una larga capa escarlata que se agitaba impulsada por el viento Su rostro cadavérico Se iluminaba con una sonrisa febril Mientras sus ojillos verdosos Soteaban los páramos semiiluminados por la luna llena Era el Conde Bartók El misterioso y enigmático Conde Bartók Dueño de aquellas tierras muertas Y señor del castillo de Boyer El Conde Bartók Calgaba veloz hacia el campamento de gitano situado en las cercanías de los páramos Su mano izquierda sostenía las riendas con firmeza Mientras que con la otra azotaba los flancos de la bestia Vamos Vamos ¡Deprisa! ¡Deprisa, azabache! Que debemos llegar al campamento de los gitanos Ahí donde hay música y alegría Ahí donde mujeres jóvenes y hermosas Están ansiosas de caricias y amor ¡Ja, ja, 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 el campamento de los gitanos el conde Bartók tiraba de las riendas y el noble bruto obredecía clavando los cascos en las resecas tierras el conde Bartók desmontaba con movimientos felinos y sus verdosos ojos descubrían el resplandor de las hogueras en el campamento de los gitanos los gitanos están de fiesta celebran esta noche de luna llena bien, el conde Bartók debe compartir esa alegría esta noche el conde Bartók necesita del aliento de mujeres bonitas que inyecten vida y vigor a su agotado cuerpo vamos allá el conde Bartók avanzaba lento y firme hacia el campamento de los gitanos su figura siniestra se recortaba bajo la luz de la luna llena su larga capa escarlata se agitaba impulsada por el viento y sus ojillos verdosos brillaban como dos ascuas una sonrisa febril aparecía en su rostro intensamente pálido al descubrir al grupo de hombres y mujeres que danzaban en torno a las hogueras mujeres que enervan los sentidos con sus movimientos cadenciosos mujeres ansiosas de caricias en esta noche de luna llena el conde Bartók debe compartir esta noche con los gitanos y continuaba avanzando ya su rostro intensamente pálido se iluminaba con resplandores rojizos de las hogueras y en la orilla del campamento ajena a la alegría de todos una mujer de aspecto siniestro permanecía inmóvil una mujer de largos cabellos blancos enmarañados vestida casi de andrajos y encorvada la espalda por el peso de los años su rostro bordado de arrugas su boca desdentada y repulsiva sus ojos como los de un buitre al acecho ella era Amadea es noche de luna llena noche de luna llena en que las almas son débiles ante las pasiones que caen en poder de satanás y se pones de la mañana y se pones de la mañana Amadea, una extraña mujer de aspecto repulsivo Amadea, de la que se contaban muchas historias extrañas e increíbles Una mujer que se decía tener tacto con el demonio Fiel, adicta a celebrar misas negras y a quelares tenebrosos La bruja Amadea, como se le decía en el pueblo La mujer capaz de hechizar y embrujar a quien se atreviera a desatar su ira La bruja Amadea, que esa noche había ido hasta el campamento de los gitanos Para compartir la alegría de aquella noche de luna llena La bruja Amadea, dibujaba en su rostro lleno de arrugas una sonrisa burlona y extraña Sus ojos, como los de un buitre al acecho Se movían inquietos tratando de seguir los movimientos de las parejas de gitanos Que bailaba de entorno a las hogueras Los gitanos están alegres esta noche Por el júbilo de Satanás que esta noche será de alegría para todos Tanto en el fondo de mi alma predice Que esta noche habrá sangre Muerte Sangre Muerte Noche de luna llena Noche en que reina Satanás Buenas noches Amadea ¿Quién me llama? La bruja Amadea se incorporó lentamente de su silla Y miró interrogante hacia aquella sombra que se acercaba por su espalda Señor Conde ¿Usted aquí? ¿Te extraña? ¿No es acaso la hora de nuestra cita? ¿No es esta noche de luna llena? Oh, sí Sí, señor Conde Barton No pronuncies mi nombre que podría despertar temores Comprendo, señor Los gitanos son supersticiosos Y podría darse el caso de que juzgarán vuestra presencia como signo de mal agüero Y bien, ¿qué es lo que desea vuestra excelencia? Lo sabes bien, mujer Esta noche abandoné la soledad de mi castillo Impulsado por el deseo de vivir una noche entre esta gente Con los gitanos ¿Vos, señor? Pienso que hacéis mal Un hombre de vuestro linaje no debería rozarse con esta gente miserable O son los grandes salones donde las mujeres hermosas y aristócratas son dignas de vuestras miradas Pero venir aquí al humilde campamento de los gitanos Me parece algo necio y absurdo Lo es Pero hay algo en mí que me impulsa a compartir esas hermosas Esa alegría contagiosa Ese afán de vida que fluye entre esta gente Comprendo Comprendo, señor Y habéis pensado que os divertiréis esta noche Queréis una copa de buen vino Deseo algo más que el vino Para saciar mi ser de vida Por ejemplo Amor Eso es verdad, señor Señor conde Sí Comprendo Vuestros labios están resecos Vuestra garganta arde Y solo ha de aplacarse vuestra ser Embriagándoos de amor Deja de reír, bruja maldita Deja de hacer moja de mis anhelos y angustias Mantén quieta esa lengua de víbora O sentirás el peso de mi látigo en tu espalda Perdón Perdón, vuestra excelencia No he querido ofenderos Vos sabéis que Amadea La vieja Amadea está para cumplir vuestro capricio Y vuestras órdenes Decidme, señor conde En el campamento Hay alguna mujer digna de que vuestros ojos la mire Los verdosos ojos del conde Bartók Recorrieron las parejas que danzaban en torno a las hogueras Luego Se quedaron inmóviles al descubrir a una hermosa y joven gitana Que reía alegre ¿Quién es aquella joven que ríe alegremente? Oh, tenéis buen gusto, señor Os habéis fijado en una mujer más hermosa de los gitanos Sí, hermosa y joven Exactamente lo que necesitáis para saciar vuestra sed de amor El conde Bartók había descubierto entre las parejas que danzaban en torno a las hogueras Con una hermosa muchacha que reía alegre y juvenil Los verdosos ojillos del conde seguían extasiados los movimientos de aquella joven Sí, es hermosa Irradia vida y amor Su cuerpo se estremece en los giros de la danza Y su larga cabellera negra se agita con el viento Su cuerpo, juncal y esbelto Se adivina bajo la cera de sus vestidos Y su pecho irradiante de belleza se estremece con la risa ¿Quién es? ¿Quién es esa joven? ¿Lo sabes, vieja bruja? Oh, sí, señor conde Y tenéis buen gusto Os habéis fijado en la más hermosa y joven de las mujeres de este campamento Su nombre Cecilia Cecilia Hermoso nombre Oh, sí, señor conde Tan hermoso nombre para tan hermosa chiquilla Y puedo aseguraros que todos los gitanos la codician Darían su brazo derecho por obtener su amor Pero Cecilia merece algo mucho mejor de un miserable gitano Merece el amor de un hombre Como el señor conde Llámala Convéncela de que debe acudir a una cita conmigo esta noche La esperaré junto a las peñas del río Hazlo Sí, sí, señor conde Trataré de convencer a la muchacha Pero Esos gitanos son interesados Solo aceptan obedecer cuando Cuando hay oro de por medio Esta bolsa contiene 20 monedas de oro La pongo en tus manos, amadera Pero esa muchacha debe acudir Oh, sí, sí, señor conde Me comprometo a hacer que esa cita se cumpla Soy generoso, señor 20 monedas de oro a cambio de... Una cita de amor Voy hacia el río Allí esperaré Recuerda, amadea Nadie Nadie más debe saber de esta cita ¿Entiendes? Nadie Nadie Vuestras órdenes serán cumplidas, señor Amadea obedecerá La repugnante mujer Escondió la bolsa con monedas de oro Entre sus harapos Y trabajosamente logró acercarse Hasta donde las parejas de gitanos danzaban Ay, déjenme ya No puedo dar un paso más Déjenme que me falte la respiración Basta Basta ya Cecilia Muchacha, ven a ti Sí ¿Qué sucede, amadea? ¿Quieres participar en los bailes? Pues, ¿qué esperas? Mira, escoge tu pareja y baila No estoy para bromas, Cecilia No lo estoy ahora que tengo un buen negocio conmigo ¿Negocios conmigo? ¿No pensarás leerme La Buenaventura en la Palma de la Mar? Le trataré algo más serio Ven, ven conmigo, muchachos Tienes que me quiero apartar de las muestras Y cuando sepas lo que es Poco te importarán las fiestas de los gitanos Ven, ven, ven conmigo La Bruja Amadea avanzó hasta orillas del campamento Seguida de la hermosa joven Contrastaba la encorvada y repulsiva figura de Amadea Con la esbeltez y belleza de la muchacha No doy un paso más hasta que me digas de qué se trata Solo he querido entrar en lugar seguro Para que nadie del campamento nos oiga Me preocupa tu porvenir, muchacha Eres demasiado bonita para pasarte la vida aquí En el campamento No te comprendo Dime ¿No te gustaría dejar para siempre esta vida errante? Este continuo ir y venir con los de la tribu Siempre mendigando No has soñado nunca con tener mucho dinero ¿Dinero? No, no piensa en el dinero Me basta con ser feliz entre los niños Eres tonta, muchacha Ahora eres joven y bonita Y crees que no necesitas más Pero cuando la juventud se marchite ¿Qué te habrá quedado? Nada Nada Serás una vieja gitana Que ande de pueblo en pueblo Implorando la caridad pública Y serás capaz hasta de robar para comer Calla Calla, mujer No quiero que me digas esas cosas Eres de mala, güero Eres mala Al contrario, chiquilla Me preocupo por ti Dime ¿No te gustaría ganar dinero? Mucho dinero ¿Oro? Se ve un apuesto, caballero Que estaría dispuesto a darte fortunas ¿Un caballero? ¿Un caballero? ¿Quién? No te importe su nombre Solo puedo decirte que es un hombre de alta alcurnia Noble por herencia y dadivoso por sí mismo Un caballero que desea verte esta noche ¿Esta noche? Sí Espera junto al río, en las peñas Solo quiere charlar contigo ¿Por qué no aceptar, muchacha? ¿Por qué no dejar que un hombre distinguido te corteje? Si eres inteligente Podrás sacarle mucho dinero ¿A cambio de qué? A cambio de una sonrisa de tu linda boca Y una mirada tierna Solo eso Mira El caballero me ha dado estas tres monedas de oro Para que te las entregues ¿Tres monedas? Es oro Sí Oro Y sus bolsillos están repletos de monedas ¿Por qué no ir a la cita? Una chiquilla tan hermosa como tú Si es inteligente Puede ser la esposa de un gran señor Vamos Decídete ¿Me espera junto al río? ¿Y dices que es un caballero? No, claro Todo un caballero Solo quiere charlar contigo Aceptas, ¿verdad? Aceptas, chiquilla Los hermosos ojos negros de la gitana Brillaron con ilusión Sí ¿Por qué no ir a la cita con ese caballero? Y tan solo espera de mí una sonrisa Y una mirada amable Debo ir a su lado Anda pues Te espera ya junto a las peñas en el río Tienes razón, Amadea Si ese hombre se siente atraído por una gitana La gitana sabrá corresponder Iré a la cita, Amadea Y... Ve Ve, chiquilla Que no te arrepentirás de sentir las caricias del conde Bartók Y de lo que ahí suceda Solo será testigo La luna llena La hermosa y joven gitana avanzaba entre las sombras Su vestido de seda multicolor rosaba los zarzales Su pecho aprisionado en la escotada blusa blanca Se agitaba nervioso mientras sus grandes ojos negros Trataban de encontrar al caballero que aguardaba Estoy apartando demasiado del campamento Tal vez hice mal en acudir a esta cita y... Buenas, no Usted La he asustado Lamento mucho que así sea No Solo que... Sentí su mano en mi espalda y... Tan fría Tan fría como la mano de un cadáver ¿Quién es el conde Bartók cuya presencia siembra el terror? ¿Qué es lo que le espera aquella hermosa mujer que ha acudido a la cita en esa noche de luna llena? Y Calimán y Solín ¿Podrán detener al extraño señor Esmir que lleva consigo la esmeralda maldita? ¿Qué peligros acechan en el pueblo de Rinli? ¡Calimán! ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchenla de lunes a sábado a esta misma hora por RCN ¡Calimán! ¡Calimán!